Tuvía re loca pa' los pibes, pa' los pibes ¡Ay que locura amor! Tres días seguidos me fui a bailar, re loco estaba Me voy a olvidar a mi amor, de tanto girar no sé qué pasó De tanto jefe er, hoy yo, yo la olvidé Por eso yo bailo todas las noches, todas las noches Haciendo palma todas las noches, todas las noches Siempre cumplido todas las noches, todas las noches Voy con mi jarra todas las noches ¡Ay que locura amor! Tres días seguidos me fui a bailar, re loco estaba Me voy a olvidar a mi amor, de tanto girar no sé qué pasó De tanto jefe er, hoy yo, yo la olvidé Por eso yo bailo todas las noches, todas las noches Haciendo palma todas las noches, todas las noches Siempre cumplido todas las noches Todas las noches Voy con mi jarra todas las noches, todas las noches Cumbia re loca pa' los pibes Chau, chau, chau Chau, chau, chau... Ah, ah, ah